Un saludo a España para ti que me estás mirando A mí la necesidad me hizo aprender de todo Me hizo aprender Ya sale el papel Ya subimos los shingos Ya estamos listos, nada más que le agreguen lo que hay de la inspección Que firmen Para poder ya poner el papel Para poder poner los shingos Es en tiempo de frío se infla Mucha gente pone el tire pump El otro, pero aquí le pusimos doble Para que aguante 30, 40 años más A mí La necesidad Y el querer aprender La necesidad y querer aprender A hacer de todo Me tuve que aventar al ruedo A hacer un poco De todo Entonces vamos a hacer roofing Después subiré Cuando andamos papelando Tú y yo estamos en comunicación Roofing shingos Y yo estoy en comunicación 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 Y yo estoy en comunicación